Báilame, poseeme, alémate a mi fe, cariño Báilame, poseeme, alémate a mi fe, cariño Cuando tú llegas, tiembla mi corazón, se desnuda mi alma, en tu presencia Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la aprendí de vivir así Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la aprendí de vivir así Baila, 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 bailame Esta nube va a ir a bailar, y yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Al bando de Tula le cogió candela, sé que no lo mido y no, apagó la vela Al bando de Tula le cogió candela, sé que no lo mido y no, apagó la vela Ay, no hay que llorar, que la vida es un calabón, es más de lo vivir cantando Adiós Uh, ah di hay, oh Opa, opa, opa Quiero un teombo cantar Un gatillo violado Este amor es una canción Para hacer feliz A que se ama Muita calma para pisar Y tener tiempo para sonar Da janela veo a cor curada O Redentor que me ama Muita calma para pisar Con amor Muita calma para pisar So I read through my years It's deepened Your Spanish lullaby Yo no sé si puedo encontrar Yo no sé 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video